Ahora llegó el momento del profesor Javier Pero Romero ¡Pero! ¡Vamos Romero! Salen en la caterra de los super ratones Vamos a cerrar a todos ¡Qué lujo que nos damos! Está Lisandro Ruiz con la remera YPF Se identifica tanto la Cipo Clarín que le va a cambiar el nombre Va a poner Sociedad Interamericana de Peros ¡Pero! ¡Pero! ¡Ah! ¡Bueno! Improvisa en vivo, por Dios Tira caños en la mitad de la cancha Es un atrevido Hablando de en vivo Hoy me pongo a ver las noticias en internet Y leo Esta noticia en realidad en internet no había leído Para, Valenzuela es cocheco Carrió con el hombre de Obama para América Latina Clarín de hoy Se reunió con Valenzuela A ver, vuelve Arturo Valenzuela A ver si podemos volver ¿Lo liquidó? A ver, volvemos atrás Carrió se reunió con el hombre Se reunió con Arturo Valenzuela Y se postió preocupado por el narcotráfico Hoy A las 3 horas Mirá la noticia que apareció en Clarín Otra Renunció el hombre Fíjate Arturo Pobre tipo Una cosa tremenda Yo tenía una reunión con Lilita La suspendí Estuvo un año y medio Antes que su gestión Que estuvo con varias suporteras Al gobierno de Cristina Kirchner Ahora volverá a dar clase En la Universidad de Georgetown El profesor Valenzuela Fantástico Bueno, vamos a ver La Nación Así estuvimos viendo en Clarín Como usaban Como usaban las notas En el tema economía Tanto con peros Como con fuentes Inexplicables No sabemos quiénes son los que hablan Fíjate Cuestionan el gobierno Al vicepresidente del Ivga Vamos a ver qué es La agricultura Afirma que es la designación De Miguel Escheriti Dice Sigilosamente Dice la Nación El Ministerio de Agricultura Analiza a pedir Que se vuelva a designar El cargo vicepresidente Del Instituto de Proposición De la Carne Vacuna Argentina Que es un organismo de promoción Financiada por productores Y por frigoríficos Dice que está a cargo Muy bien Miguel Escheriti Tenemos efectos especiales Lo ocupa Miguel Escheriti Presidente de la Cámara De la Industria del Comercio de Carne Bueno Dice Por sus constantes críticas A la política ganadera El secretario de Comercio Interior Moreno Buscó varias oportunidades De vaciarle de socio a la entidad Obligándolos a renunciar A Cicra Pero Tiene otro antecedente Que pone nervioso al gobierno Integra los equipos técnicos Agropecuarios Del candidato Dualde O sea Las empresas pusieron En el Instituto de Promoción De Carne Vacuna A un tipo de Dualde Entonces El gobierno Dice Escheriti La Presidente de la Cámara Que iban a votar Se va a tener que hacer Una asamblea de nuevo Porque no fue legal Como se eligió el vicepresidente Dicen en el gobierno No es clara quien lo dice Esto probablemente Lo diga la nación Pero dicen en el gobierno Se fueron de la asamblea Se fueron de la asamblea Y dijeron que así No se podía elegir A vicepresidente La asamblea siguió informalmente Pero Sin quórum ¿Qué lo dijo? Una fuente Una fuente No sabemos quién es Una fuente Estaba Una fuente No es la asamblea de nuevo La cantaína Es habla Es una fuente que habla También se retiró El representante de la Cámara En el Instituto de Frigorífica Quien de todos modos Según una fuente Es otra fuente ¿Será la misma o otra? Yo creo que es otra fuente Ah La durax Que dice que es una fuente Previamente Había apoyado Escheriti El mentalista El mentalista El despacho Su oficial declara No obstante que el Estado No está en contra de Pero Ante esa denuncia Sus representantes Se tuvieron que levantar Y hay que volver a votar Una cosa bastante rara Quedó el presidente Biolcati El presidente de la Rural Presidiendo la asamblea Pero Los representantes oficiales Se quedaron Y siguieron opinando Contó una fuente Otra fuente Otra fuente ¿Quién habla? Para quien la asamblea Tenía quórum Para la fuente Tenía quórum la asamblea O sea Ni siquiera La gente votaba Para esa fuente Esta sí es la misma Ni Biolcati les habla La nación Ni un tipo Es raro ¿Cuánta gente había? Había cámaras Todo Bueno, ninguno El gobierno anunció su retiro En la práctica Supuestamente no concretado Pero Después de que se promulgara Escheriti El mentalista Por las dudas Una fuente Aclara que ese conflicto Lleva varios meses Pero Que no tiene que ver Con la polémica Elección de Escheriti Sigue con fuente Cantilla de fuente Que no sabemos quiénes son Fíjate Usa Pero Tiene otro antecedor Pero sin porum Pero antes de la denuncia Pero los representantes Pero después Pero Mirá la fuente Dicen el gobierno Dijo una fuente Una fuente Pará, pará, pará No hay ningún on No hay alguien que habla Con nombre de apellido No hay ni un on Ni siquiera Nadie Ni Biolcati Ni Buzi Ni nadie ¿Qué pasa que ni Biolcati Atienda a los muchachos De las apellidos fuentes Muchas gracias Mucha precisión Mucha precisión